Y cambiando de tema, ¿qué tal a ti para la comida japonesa? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Tepanyaki? ¿Qué tal te va ahí? No, no, con el huevo ese que cuando tiras de huevo y... Pues eso es todo un show, ¿no? Es una coreografía en el aire, es un show espectacular. Y arman volcanes, una cantidad de... Exactamente, pues te quiero contar a ti y a todos los televidentes que en Bogotá encontramos un show de tepanyaki absolutamente espectacular. Y nos reunimos con su creador Jerónimo Campos que nos contó todos los detalles precisamente de este show japonés en la capital colombiana. Es una empresa dedicada a experiencias gastronómicas. El tepanyaki es uno de los fuertes de nosotros, en el cual brindamos una experiencia a nuestros clientes inigualable y que ellos pueden interactuar de la preparación que nosotros hacemos, ¿sí? Todo está compuesto por un show, un show de palas, un show de fuego, una interacción con los invitados y una decoración especial o personalizada que se hace a los invitados. El tepanyaki es una técnica culinaria japonesa que ha tomado una gran importancia en el mundo debido al espectáculo gastronómico y sensorial que ofrece. Digamos que este es un servicio milenario, lleva muchísimo tiempo y en Colombia lleva pues ya alrededor de unos 20 años. Nos nace la idea como tal de vender una experiencia diferente, de que el comer o el cenar sea algo totalmente diferente a lo común y de eso sale pues la idea de vender ya un servicio más personalizado. En este show los comensales hacen parte de la preparación, además pueden disfrutar mientras ayudan a cocinar su comida y armar su plato. Bueno, lo bueno del tepanyaki es que generalmente es una única presentación o un único ingrediente, por decirlo así, o preparación. Está compuesto por un arroz jazmín, que es un arroz un poquito más grande que el arroz normal, viene con vegetales salteados, acompañado de langostino, pulpo, calamar, camarones, palmitos, solomito de res, pollo y una verdura caliente. Lo bueno de la preparación es que no viene mezclado, sino viene por separado, entonces esto permite que si alguno de los asistentes o de los comensales no consume algún ingrediente, pueda consumir el resto de la preparación sin ningún problema. Si quiere tener una experiencia gastronómica completamente diferente, no duden en conocer todas las opciones que tienen para ofrecerle en Tepanyaki Food Show. Los invito a todos ustedes para que vivan una experiencia única e inolvidable, acompañado de amigos, familia, créanme que es una experiencia que nunca van a olvidar.